Es para mí realmente un verdadero orgullo poder contar con dos personas expertas en el tema. Recuerden que seguridad somos todos, así somos todos. Hoy, haciendo un alarde a la atención segura del paciente críticamente enfermo, vamos a hablar de un tema supremamente importante, que es el cuidado de la piel. Vamos a abordar desde una visión holística, desde la evidencia, la experiencia y la vivencia, cómo podemos prevenir esas lesiones en la piel de los pacientes críticamente enfermos. La idea es que nosotros podamos emprender desde el Comité de Seguridad del Paciente Crítico de la AMSI una campaña de cero lesiones en piel y tenemos que generar papel protagónico en todos los actores del cuidado del paciente crítico, tanto los médicos, sean asistenciales o intensivistas o especialistas, la enfermería, la terapia y la nutrición. Entre todos debemos trabajar en equipo para lograr que nuestros pacientes salgan de una atención en la UCI con cero lesión en la piel, generando una atención segura de calidad y sobre todo humana para los pacientes críticamente enfermos. Es por eso que hoy contamos con la enfermera Janet Cristina López Sarmiento. Janet es enfermera especialista en terapia enterostomal con maestría en docencia. Janet es nuestra invitada internacional desde México y para nosotros aquí en Colombia. Bienvenida Janet a la AMSI, desde el Comité de Seguridad del Paciente Crítico. Te damos la más cordial bienvenida y pues el auditorio es tuyo. Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias por esta invitación. La verdad es un tema que me gusta muchísimo, es un tema que me apasiona. Al final les voy a comentar por qué esta parte de la prevención de lesiones por presión hace parte importante de toda esta labor tan bonita que nosotros hacemos como profesionales de la salud. Quisiera saber si me están escuchando y voy a colocar la presentación como confirmar el audio. Me gustaría saber si me están escuchando bien. Sí, estamos escuchando muy bien. Estamos estrenando muy bien el audio y estamos esperando. Acá ya está cargando la presentación y ya la tenemos. Bienvenida. Sí, perdón. Bueno, hoy pues acepté la invitación. Yo estoy desde México. Yo ya aquí llevo parte trabajando en el apoyo en algunas instituciones en la implementación de protocolos y es un tema que me apasiona muchísimo y algo que tenemos que trabajar como profesionales de la salud y en las diferentes instituciones. Es toda esta importancia de la prevención. Aquí vienen dos temas que es la prevención y el manejo, que esto va a ser otro tema luego que también hace parte de estas sesiones que vamos a tener y más en específicamente las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo vamos a abordar el tema de hoy? Vamos a hablar un poquito de la problemática, la epidemiología, vamos a hablar de la seguridad del paciente, lo de cómo significa esto como evento adverso, los costos asociados que tienen el tener una lesión por presión, que son las lesiones de la piel relacionadas con la dependencia. Siempre hablamos de lesiones por presión, pero también hay otro tipo de lesiones que también tenemos que estar muy presentes en toda esta parte del cuidado. Vamos a mirar cuáles son parte de sus clasificaciones, las intervenciones que debemos tener, la importancia de los indicadores y unas reflexiones ya para terminar. Quiero empezar con esta imagen y esta imagen pues digamos que cuando yo estaba en el ámbito ya propiamente hospitalario, siempre en algunas instituciones veíamos esto, ¿no? Que pacientes que nos llegaban de hogares geriátricos, de los mismos hogares o dentro de las instituciones también llegaban a presentarse ciertas lesiones. Esto nos impacta y siempre cuando yo doy el tema y hablo de las lesiones por presión, nos dicen que vemos descuido, vemos un paciente que está en unas condiciones poco humanas, ¿no? Entonces vemos que muchas veces este tipo de lesiones y es una palabra que, una frase, perdón, que siempre me ha impactado, que es una epidemia bajo las sábanas. A veces tratamos de ocultarlas y no somos capaces de empezar a trabajar con ellas y de implementar esos protocolos para empezar a mejorar esta parte. A pesar de que estamos en el 2024, todavía debemos trabajar muy fuertemente en la parte de la prevención. ¿A qué nos vemos enfrentados después de que vemos esta imagen tan impactante? Pues nos vemos enfrentados a esto, que no solamente tenemos lesiones por presión, sino tenemos diferentes tipos de lesiones y que esto nos lleva a empezar a trabajar y a mirar al paciente, como decía la doctora al principio, de una forma holística que nos lleva a que tenemos que estar muy vigilantes de los pacientes. Entonces aquí observamos que tenemos lesiones por humedad, lesiones por fricción, lesiones por presión, estas que son lesiones por sisaya y presión, y también algo importante que son las lesiones por dispositivos, que también tenemos que estar muy atentos a este tipo de lesiones y hay otro tipo de lesiones que ahorita vamos a hablar un poco de ellas, que son las relacionadas con los adhesivos médicos. Entonces siempre que nosotros miremos al paciente tenemos que observarlo de forma holística, revisarlo, evaluarlo de una forma integral. ¿Cuál es la problemática? Entonces vemos que este tipo de lesiones y específicamente en donde más vemos literatura, donde más vemos, digamos, reportes es en las lesiones por presión, pero como ustedes ven, tenemos otro tipo de lesiones, pero esto nos lleva también a que a pesar de que nosotros siempre identificamos las lesiones por presión tenemos un problema. ¿Qué pasa? Que este tipo de lesiones, por ejemplo acá, el 22.5% hacen un incremento en la morbid mortalidad del paciente. Estas lesiones y en estudios, y acá en México, estos estudios, y se determinó en varios estudios, que muchas de estas lesiones por presión son adquiridas dentro de los hospitales. Entonces eso nos dice que debemos implementar estos protocolos para empezar a prevenir estas lesiones y que si el paciente ya viene de afuera, pues que no se nos complique. También esto nos habla de la carga laboral que tienen los profesionales de salud y en específico hablan de enfermería, que son los que están directamente sobre el cuidado del paciente. Entonces vemos que se han identificado, que estas, digamos, lesiones gradualmente van creciendo y van generando la morbid mortalidad del paciente también y la gravedad que él puede llegar a tener. También vemos que la prolongación de la estancia hospitalaria está más o menos de cinco a ocho días. Si el paciente ingresó por otro motivo de salud y se llega a presentar una lesión, pues vemos que este paciente va a estar hospitalizado o va a tener una estancia de cinco a ocho días en las unidades y esto va a incrementar los costos en el sistema de salud. Y esto también causa dolor, incapacidad, discapacidad, perdón, compromete la calidad de vida del paciente y muchos de ellos pueden llegar a fallecer por este tipo de lesiones. La epidemiología y aquí digamos que me gusta hablar un poquito de esto y es que a pesar de que vemos una incidencia en la prevalencia de lesiones por presión, vemos que todavía no es suficiente, vemos que no hay mucho reporte de este tipo de lesiones. Colombia veo que ha trabajado un poco más esta parte y si ustedes ven, por ejemplo, acá en este tipo de lesiones en Estados Unidos, dice que la úlceras por presión afecta a cerca de tres millones de personas en Estados Unidos. La prevalencia global de las úlceras por presión en pacientes hospitalizados oscila entre el 5 al 15 por ciento. Entonces, si vemos en España, que España es el país donde se generan muchos protocolos, hay mucha literatura que nos hablan del cuidado del paciente y específicamente la prevención de lesiones por presión. Ellos en un estudio que hicieron en el 2017 presentan una prevalencia del 7 por ciento. Es una prevalencia que sí está baja, pero obviamente si se hacen mayores esfuerzos puede seguir bajando. Ellos que son los que más reportan, digamos que escriben y todo esto, pues es una prevalencia siempre alta. Vemos que las zonas donde más se presenta es en sacro y coxis, porque ellos toman la, el dato es hacia lesiones por presión. Y las que más son más frecuentes son las categoría 2. En México, acá hay dos estudios en donde se hicieron en diferentes y la prevalencia es de 12.9 a 17 en los dos estudios que hacen referencia. Es una prevalencia muy alta. Sí se está trabajando en las instituciones de salud para la prevención, pero hay algo que es que a veces no hay las notificaciones y esto también impacta, digamos, en estas, en estos datos. En cuanto a Colombia, bueno, tengo este, este dato y realmente pues me sorprende muchísimo porque sé que en Colombia se trabaja mucho esta parte de las lesiones de, de piel, son de, de notificación y pues la prevalencia acá dice que es de 5.2. Se ha estado trabajando muchísimo en esta parte de seguridad del paciente con la parte de calidad y de mejorar las condiciones del cuidado de la piel en los pacientes. ¿Cuáles son los servicios donde más se presenta? Pues medicina interna, cirugía, que también ahí es importante en las salas de cirugía empezar a implementar los protocolos de cuidado de piel y vemos que en las unidades de cuidado intensivo, de pronto por las condiciones, porque tienen un poco más de, de, de personal, puede haber una menos complicación en esta parte. Entonces, entendiendo esto, es importante tener en cuenta que un evento adverso se puede presentar cuando vemos un peligro y cuánto transcurre o qué pasó durante ese proceso para que se generara el daño. En las lesiones por presión y parte de lo que hemos trabajado acá en México, en algunas instituciones tanto privadas como públicas, nos hemos dado a mirar que a veces el mismo personal no tiene la técnica apropiada, que hay una comunicación deficiente porque no hay protocolos establecidos o si los hay, no hay una divulgación de ellos, no hay una formación de cómo debe ser el manejo de estos pacientes. A veces no se sabe clasificar al paciente, entonces piensan que una lesión por humedad es una lesión por presión, entonces también eso es importante dentro de ese manejo o ese protocolo tener en cuenta estos procesos. Hay que hacer supervisión, ¿no? Y la monitorización hay que hacerla constantemente. Entonces, vemos que dentro de ese proceso en dos horas, si no se tiene todo este protocolo y no se tienen todas las medidas respectivas, pues se puede llegar a presentar el daño. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que trabajar? En generar protocolos, pero los protocolos cuando se hace la divulgación. Nosotros aquí estamos trabajando en un artículo que hicimos en apoyo para una institución de salud. Empezamos a ver que era importante empezar la educación a los profesionales de la salud, específicamente enfermería, que ellos supieran cómo era el protocolo, cómo era el manejo, cómo se hacía el cuidado, cómo se clasificaba, y vimos que en un principio se hace una evaluación para saber qué tanto saben, luego de que se implementa el protocolo, por cuánto ellos mejoran en este proceso, tanto en la evaluación, como empezar a hacer las revisiones de si realmente estaban haciendo las acciones. Y se notó una mejoría en sus indicadores. ¿Qué es importante? Y esto es trabajar en la seguridad del paciente. Algo que ustedes, como Colombia, lo tiene, y cuando yo estuve allá, se trabajaba muchísimo en esta parte, es que, pues, esta seguridad del paciente no tiene precio, pero la falta de ella sí. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, y lo hablábamos con la doctora, de trabajar siempre como un equipo multidisciplinario, que no solamente es la parte de enfermería, el médico que está pendiente ahí, tiene que intervenir la parte administrativa, nutrición, psicología, trabajo social, o sea, todo un conjunto de entidades que tienen que entrar a mejorar toda esta parte de los procesos. ¿Qué tiene como objetivo la parte de la seguridad del paciente? Pues, prevenir esos daños evitables, reducir el riesgo y proporcionar una buena atención médica. Se basa, y como todos lo sabemos, en establecer procesos y esos sistemas para disminuir los riesgos y los efectos negativos en los pacientes y su familia. Pero no solamente es implementar estos procesos, sino que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en ese momento durante el proceso. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Que cada vez que hay un evento adverso, pues eso genera unos daños, y que esto reduce hasta un 0.7, menos 0.7 en el crecimiento económico mundial, y sus costos indirectos equivalen anualmente a varios billones de dólares, y esto es reportado en Estados Unidos. Imagínense nosotros acá en México, cuánto puede ser en Colombia, cuando no tenemos estos protocolos establecidos. ¿Cuáles son las causas habituales de daño en los pacientes? Pues, de los que nosotros trabajamos, que diariamente tenemos que procurar estar muy pendientes dentro de la seguridad y la calidad de la salud, pues son los errores en la prescripción de medicamentos, errores comunes en cirugía, infecciones asociadas a la atención en salud, las caídas, prácticas de riesgo en las transfusiones de homoderivados, errores relativos a la identificación del paciente, y en estas que es el foco que vamos a tener el día de hoy en esta presentación, que son las úlceras por presión. Entonces, ¿es un evento adverso que podemos prevenir? Sí. Y está, digamos, en diferentes literaturas, y hace mucho tiempo se habló que el 95% de las lesiones por presión o las úlceras por presión pueden ser prevenidas. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para poder lograr ese 95%. Hay un 5% que ustedes como intensivistas saben que hay condiciones del paciente que no permiten la movilización, que hemodinámicamente el paciente está inestable, pero que si tenemos unas medidas, esas lesiones no pueden llegar a ser tan graves, sino que podemos hacer una recuperación rápido de la piel del paciente. Entonces, ¿cuáles son esos factores que intervienen y en los cuales nosotros debemos centrarnos? Bueno, entonces, recuerde que son los factores de procesos, entonces debemos revisar en las instituciones si contamos con los procesos o los protocolos, si contamos con el equipo necesario para empezar a dar todo este cuidado en la atención, ver la parte de los factor humanos, toda la parte de los profesionales que están a cargo de los pacientes, si están entrenados, si tienen esta parte de la educación que tiene que ser continua y determinar los nuevos procesos que se están realizando dentro de la institución. Factores relacionados con el paciente, entonces nosotros también debemos determinar esos factores de riesgo que sabemos que el paciente puede llegar a presentar una lesión por presión. Factores ambientales y factores de liderazgo. Esta parte de liderazgo me parece importante porque ellos son los tomadores en muchas veces de decisiones y que ojalá este grupo sea multidisciplinario para tomar las mejores decisiones y que todos estos procesos sean en bien del paciente y que se puedan tener todas las acciones posibles para prevenir las lesiones por presión. Aquí vemos, y algo que hablábamos también cuando empezamos a hablar de este tema y empezamos a determinar que a veces, y eso lo puedo decir como enfermera, que a veces no tenemos en cuenta estos costos ocultos. Nosotros sabemos que el impacto que llega a tener la lesión es por presión, pero hay unos costos ocultos que siempre debemos tener presente y son los costos directos, los indirectos y los costos intangibles. Cuando hablamos los directos, pues eso los tenemos más presentes, que son la estancia hospitalaria. ¿Cuánto me vale un paciente que llega a presentar una lesión por presión? Por ejemplo, en el caso categoría 4 o 3, es que el paciente va a tener de pronto una estancia prolongada. ¿Cuánto me gasto yo en el tiempo como profesional de salud en la curación de ese paciente? ¿Cuánto, si esa lesión, por ejemplo, llega a agravarse, puede llegar a presentar un proceso de infección y ahí empezamos a tener costos por antibióticos, pasar al paciente a lavados quirúrgicos, material de curaciones, cuánto nos gastamos en esas curaciones, cuánto debimos haber prevenido estas lesiones. Y las complicaciones que puede llegar a tener el paciente, que puede ser hasta una osteomelitis, hasta una sepsis y llegar a la muerte del paciente. Los costos indirectos, aquí hablamos de las restricciones laborales, contratación de cuidadores que debe tener ese paciente en algunas ocasiones, ¿no? Aquí algunas instituciones que son privadas, contratan enfermeras para que hagan el cuidado del paciente, equipamientos especiales que se requieren, años de pérdida de vida, costos de oportunidad y costos legales, ¿no? Entonces, esto también es importante irlo como teniendo en cuenta. Y otros son los intangibles, ¿no? Entonces, aquí hay un sufrimiento del paciente, el dolor de la familia, hasta uno como profesional, ¿no? Se siente a veces impotente de ver que hay acciones que no son inherentes a uno como directamente al cuidado, sino que pasan y que también eso llega a tener una alteración. Alteración en autoimagen, ¿no? La dependencia que puede llegar a tener el paciente y los costos relacionados con los familiares. Digamos que aquí en México, algunas personas estamos afiliadas al sistema de salud, algunos no y tienen que pagar particularmente todo este manejo de algunas enfermedades y más si el paciente llega a tener este tipo de lesiones. Entonces, aumentan los costos en esta parte de los pacientes. En cuanto a los costos directos y aquí, cuando yo veía esta diapositiva, digamos que yo fui jefe de clínica de heridas, el estar manejando los pacientes, ¿cuánto me vale a mí un paciente con una lesión por presión? En Europa, que como les decía, específicamente en España, se habla de que son 461 millones de euros anualmente puede llegar a costar un paciente con una lesión por presión. ¿Y cuánto me vale a mí prevenir esa lesión por presión? Vale 38 millones de euros. Entonces, la diferencia es bastante. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero vamos a colocar, digamos, en la parte de prevención, la colocación de apósitos para prevenir, los colchones que se deben colocar, ciertos dispositivos que se deben colocar en los pacientes y eso tiene un costo. Pero ese costo, al tratar al paciente, mire cuánto es la diferencia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta, y como dice la frase, es mejor prevenir que curar. Entonces, aquí es donde entramos nosotros a entender un poco la importancia de la prevención, ¿no? Aquí vamos a hacer un casito, y esto es para que ustedes vean lo que nos vale un paciente dentro de sus costos directos. Entonces, este es una paciente femenina de 68 años con diagnóstico de infección de vías urinarias, entra al servicio de urgencias y posteriormente al servicio de medicina interna. Desde hace tres días, derivado de la infección, presenta un delirio hipoactivo, se desarrolla una lesión por presión en sacro, estadio 2, y en ambos talones estadio 2. Entonces, estos son como las más, digamos que podríamos irnos a una 3, una 4, que es la complicación, pero quería ver cuánto me vale en este tipo de lesiones que no hay una complicación mayor hacia el tejido. Entonces, estos son el costo en mexicanos, en pesos mexicanos, y esto es en pesos colombianos. Entonces, aquí vamos a hablar de cuánto me vale la atención de un paciente sin evento adverso. Entonces, vemos que él va a tener la atención en urgencias. Recuerde que este paciente primero pasó por urgencias. Este es el valor en peso mexicano, pero en pesos colombianos sería de 449.675. ¿Cuánto cuesta el día del paciente en hospitalización? Recordar que el paciente pasó a medicina interna. Por tres días vale, un día vale 11.919, y los tres días valen 7.722.884. En los estudios de laboratorio, digamos que le tomen algunos estudios, que son 98.488, y esto tiene un total de 8.271.000 para tres días, que es lo que me, el paciente sin presentar ningún evento adverso. Si ya el paciente presenta un evento adverso, ¿cuánto me vale solo manejar el evento adverso? Entonces, aquí recuerden que me va a incrementar la estancia hospitalaria. Vamos a incrementarle un día, que sería 2.574.000, y la consulta especializada va a ser 365.442, que es lo que cobra el especialista por ver al paciente. Aquí las curaciones se cobran 77.321, los apósitos 478.833. Recuerden que aquí se habla de el sacro y los talones, que son los apósitos que se estaban colocando, y adicionales geles para, digamos, que la parte de la lubricación y la humectación de la piel. Y tenemos un total de 3.487.900 pesos, que es solo la atención por ese evento adverso. Entonces, ¿aquí cuánto me vale el costo de la atención en la prevención del evento adverso? Entonces, recuerde que el paciente estuvo en urgencias, tenemos los valores, ¿no?, que esto ya lo habíamos visto, y aquí los apósitos, aquí quiero resaltar que los apósitos para prevención, que serían también los de sacro, y los talones, que serían los que estaríamos utilizando, 397.000 pesos, y tenemos un total de 8.668.000. Entonces, si lo observamos, vamos a ver aquí la grafiquita, vemos que la atención sin evento adverso me vale 8.271.047 pesos. Pero si yo ya tengo un evento adverso, ¿cierto?, más el costo de la atención que se tuvo durante ese tiempo, que fueron los tres días, fueron 11.758.000 pesos, y cuando yo tengo una atención y frente a eso hago la prevención, me vale 8.668.000 pesos. Entonces, realmente, cuando yo pongo la prevención, no es mucho la diferencia cuando no tenemos un evento adverso, pero aquí corro el riesgo que en tres días o al cuarto día el paciente ya empiece a tener un evento adverso. Entonces, mire lo que yo me ahorro cuando hago la prevención, y esto es un ejercicio que hacemos acá en México para que vean cómo el hacer la prevención nos ahorramos en costos en las diferentes instituciones de salud. Entonces, esto era como un ejercicio para que ustedes tuvieran en cuenta. Entonces, a raíz de eso, ¿qué debemos hacer? Recordar que dentro de lo que tenemos que tener es la parte de los protocolos. Recuerde que los protocolos o al manejo de los procesos me ayuden a contribuir a reducir la incidencia de las lesiones, y en este caso serían las lesiones asociadas a la dependencia, favorecer y mejorar continuamente el cuidado de estos pacientes y brindar un soporte para mejorar los comportamientos relacionados con la prevención. Y aquí entra todo el equipo multidisciplinario, como lo decíamos. Entra el médico, las enfermeras, nutrición, psicología, trabajo social, la parte administrativa. Debe entrar para empezar a proveer estos, digamos, procesos para que sea mucho más efectivo la realización de la prevención. También tener en cuenta que no solamente tenemos lesiones por presión, y aquí hablamos que cuando hablamos de la dependencia, es la condición que tiene el paciente que el denominador es que él va a tener una dependencia de aciertos en el caso a la presión, a los dispositivos, a los adhesivos, ¿no? Entonces, debemos empezar a cuidar al paciente de forma holística. Recordar que el paciente puede llegar a presentar lesiones por presión, lesiones por fricción, y aquí hablamos de desgarros cutáneos, las lesiones relacionadas con los adhesivos médicos, y este término, microclima, que entra muy fuerte, anteriormente hablábamos de humedad, pero empiezan a hablar que ahora se debe mantener el clima perfecto, la temperatura perfecta en el paciente. Entonces, en la piel. Entonces, ahí es donde se empieza a trabajar este término, y estas son como las nuevas definiciones que se tienen. Recordar que hay factores intrínsecos y extrínsecos, y nos vamos a enfocar en todos, porque todos es como un conjunto. Recordar que la inmovilidad, la edad avanzada, los trastornos nutricionales, la incontinencia urinario fecal, las enfermedades concurrentes y debilitantes, las enfermedades neurológicas con déficit sensitivos, motores y psíquicos pueden llegar a alterar el estado de la piel. Y los extrínsecos que son la presión, la fricción, la cizalla y el microclima. Entonces, a raíz de eso, pues, entra esta parte de recordar que el microclima habla de temperatura y humedad, y debemos mantener esa temperatura y humedad adecuada en el paciente para que no se vea alterada. ¿Cuáles son las clasificaciones? Bueno, ustedes las conocen y aquí hablamos que hablamos de cuatro categorías que son la categoría uno, solamente la piel presenta un enitema, la dos, ya hay pérdida en la primera capa de la piel, la tres, ya basta tejido celular subcutáneo, y la cuatro, puede ir hasta hueso o músculo o tendón. Tenemos la no clasificable que está cubierta por un tejido necrótico que no me deja ver la profundidad y esta de tejidos profundos, como ustedes ven, hay un daño de los capilares, no hay como tal un daño de profundidad de la piel, pero vemos que hay este daño y ahí debemos empezar a aplicar las intervenciones. Recordar que tenemos lesiones por la humedad y debemos mantener ese microclima de la piel, tenemos las DAI que son dermatitis asociada a la incontinencia y también tenemos dermatitis intertriginosa o dermatitis por transpiración, entonces también hay que enfocar los cuidados hacia este tipo de lesiones. Tenemos las lesiones relacionadas con los dispositivos médicos, en este caso por ejemplo sondas, los tubos orotraqueales, los oxígenos, esto que son las llaves de tres vías, entonces debemos empezar a revisar esa parte porque por ahí también puede empezar a afectar al paciente. Y estas que son las Marci que empiezan a hablar muy fuerte en el 2013 sobre ella, la clasificación y hablan de que los adhesivos médicos también generan lesiones. En este caso miren este catéter cómo se presentó una lesión en la piel puede ser por tensión, puede haber piel desnudada, desgarros en la piel y puede ser por irritante por contacto por algún adhesivo que genera cierta irritación, maceración o foliculitis. Ya teniendo en cuenta las clasificaciones y teniendo esto que es importante como les decía no solamente expresión pueden ser este tipo de clasificaciones que también tenemos hay que empezar a hacer las intervenciones una es la evaluación del riesgo y esa evaluación se hace a través de alguna escala la que más se utiliza en la escala de Braden en la que está validada y él nos habla de la percepción sensorial la humedad la actividad la movilidad la nutrición la fricción y la cizal este tipo de escala me predice qué riesgo puede llegar a tener el paciente y ahí empezar a implementar las intervenciones si está en un riesgo alto o medio pues debemos estar muy atentos y estar muy estrictos en la implementación de todas las intervenciones si está en un riesgo bajo hacemos una vigilancia pero no estamos descuidando al paciente porque recuerde que el paciente me puede cambiar en algún momento las condiciones también debemos inspeccionar la piel del paciente como le decía a zonas de prominencias óseas zonas sometidas a humedad zonas sometidas a fuerzas tangenciales y zonas sometidas a dispositivos médicos entonces sobre esto es que se va a basar parte del protocolo que se tiene cuidado de la piel y algo importante dentro de las intervenciones son el uso de los apósitos anteriormente y bueno cuando era parte de la clínica y nosotros solamente teníamos los hidrocoloides era lo que se tenía para la prevención pero ahorita toma mucha fuerza los apósitos a base de espuma que sean cinco capas que permitan la tasa de transmisión de vapor de humedad porque recuerden que ahí está el término de microclima los hidrocoloides lo que hacen es que son oclusivos generan demasiada humedad y pueden dañar la piel entonces vamos a tener en cuenta que el uso de apósitos para la prevención pues debe usarse únicamente cuando la evaluación cutánea y el riesgo de UPP haya sido determinado entonces aquí es importante que nosotros hagamos la evaluación del riesgo esta evaluación debe ser estructurada y siempre debe hacerse al ingreso del paciente y no debe pasar un plazo de ocho horas cuando ingresa el paciente o pasa a los diferentes servicios ¿qué debe tener un apósito ideal? entonces recuerde que este apósito también hace parte fundamental del cuidado de los pacientes ¿no? debe tener tres funciones este apósito es profiláctico igual ahorita vamos a ver otras intervenciones debe aliviar la fuerza del dispositivo a través de la amortiguación y la deformación del apósito ¿no? debe liberar eficazmente el calor metabólico de la piel y evitar el cizallamiento entonces esto nos hace ver que hay apósitos de espuma que tienen cinco capas en este caso por ejemplo este apósito que es Aquacel por ejemplo tiene la base es de silicón que permite que se adhiera muy bien a la piel y si en el caso de que yo quiera reposicionar y mirar que la piel está íntegra lo puedo volver a colocar esto es solo en prevención si ya hay una lesión no se puede hacer este proceso este apósito adicional viene con hidrofibra que permite absorber la humedad y permite la transpiración y permite esa tasa de vapor humedad manteniendo la humedad adecuada en la piel entonces la va a proteger también como decía el silicón como es súper suave en esas pieles frágiles también los va a ayudar a mantener esa piel y genera una barrera bacteriana y viral recuerden que estos apósitos son impermeables entonces se puede bañar el paciente entonces permite esto entonces estos apósitos de cinco capas permiten todo este ajuste a piel íntegra y lo que hablamos evitando la presión la cizalla y manteniendo el microclima dónde se deben colocar este tipo de apósitos y esto está documentado en diferentes consensos en los puntos de apoyo dependiendo de ustedes por ejemplo que maneja pacientes en unidad de cuidado intensivo son pacientes que están postrados que el movimiento son limitados entonces estas son las zonas dependiendo de la posición en la que está el paciente y ahí es donde nosotros debemos hacer énfasis de la colocación de estos apósitos en prono por ejemplo proteger cara mamas rodillas en el decubito dorsal escápulas sacro talones y el decubito lateral también pues vemos en esta parte del hombro del codo trocante y tobillos entonces esto es como una idea de lo que se puede hacer con este tipo de apósitos recordar que estos apósitos nos ayudan a liberar presión a mantener el microclima de la piel que son reposicionables por esa base de silicona que tiene permite observar la piel ver que está íntegra y volverlos a reposicionar también aquí pues vemos unos ejemplos esto hace parte de la educación que se les da a los a los profesionales de la salud específicamente enfermería en donde deben ir los 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 diferentes apósitos de acuerdo en las posiciones que está el paciente y son materiales de apoyo que también se tienen para el manejo con ellos aquí ya son directamente con los pacientes en pacientes que están con tractostomías para aliviar presión y los pacientes que están en posición prono también para liberar presión y mantener el microclima de la piel y en neonatos también nosotros también estamos trabajando acá en México con algunas unidades y específicamente en una unidad con la Secretaría de Salud para hacer la parte de la prevención de lesiones y más encargadas a la parte de los dispositivos médicos en donde estos apósitos de multicapa con tecnología hidrofibra y con esta base de silicona permiten liberar las presiones y específicamente cuando ellos tienen estos dispositivos ¿qué es importante? pues recuerden que estos apósitos se deben utilizar cuando vemos que el paciente está en riesgo de tener una lesión por presión y recuerden que nos ayudan a prevenir otra parte importante la utilización de algoritmos porque nos permiten que el momento en que yo evalúo el paciente tomar la mejor decisión de acuerdo a lo que yo vaya encontrando y de acuerdo a eso también voy colocando los diferentes dispositivos o acciones que yo voy a tener que realizar y es de una forma resumida donde yo puedo hacer el manejo del paciente también recordar que el cuidado de la piel es supremamente importante y aquí específicamente cuando están los adhesivos médicos recordar por ejemplo la parte de los catéteres que se tienen estos productos a base de silicona que son súper amigables con la piel que permite que se adhiera fácilmente el adhesivo y permitiendo evitando también que haya lesión en esa piel entonces estos son protectores cutáneos que se recomiendan colocar cuando hay un adhesivo y específicamente cuando tienen pieles frágiles ¿no? La utilización de removedores esto también es importante ya hay anteriormente nosotros lo que hacíamos era retirar un adhesivo decirle al paciente que no le iba a doler pero si le iba a doler entonces ya hay este tipo de productos que son a base de silicona que son muy amigables con la piel ya todo lo que tiene que ver con bases de alcohol ya no se utilizan entonces esta es la recomendación y están dentro de los diferentes consensos en el 2020 reafirman en este consenso que habla sobre las Marci de la utilización de removedores y esto de verdad que ayuda a estos pacientes que tienen pieles frágiles y más en las unidades de cuidado intensivo en donde la piel se vuelve mucho más susceptible y en los neonatos esto de verdad que es es mágico para ellos y de verdad que uno uno puede hacer un buen manejo de la piel con este tipo de productos también se tienen dispositivos este como el el flexicil es un sistema para la incontinencia fecal o cuando el paciente presenta diarreas líquidas en las unidades de cuidado intensivo este dispositivo su objetivo es mantener la piel y en esta área recuerden que es muy fácil lesionarse por este contenido de fluente y este dispositivo se coloca a nivel rectal y lo que hace es desviar y contener las heces fecales y que caigan a este sistema cuando no se hace un buen manejo que observamos este tipo de lesiones y aquí ya vamos a tener que utilizar otra parte de productos fuera del dispositivo que son estos polvos hidrocoloides esto magésil y las barreras protectoras con eso hacemos una técnica que es la técnica de thrusting para empezar a reparar esta piel entonces era mucho más fácil haber colocado a tiempo el dispositivo y no colocar eso pero estos son alternativas que se tienen cuando se presenta ya un daño en la piel recordar los cambios de posición aquí me gusta mucho esta parte porque aquí los cambios recordar que el paciente máximo debe estar a 30 grados cuando está encamado cuando no se puede movilizar por el solo entonces si es decúbito lateral 30 grados y si es levantar la cabecera también a 30 grados lo ideal sería utilizar este tipo de relojes y que sea como una herramienta que la puedan utilizar y que se vaya determinando cada hora la posición en la que puede estar el paciente los superficies especiales como los colchones las sillas pues deben tener las condiciones para disminuir la fuerza de cizalla no provocar calor y que faciliten la evaporación de la humedad recordar que pues estos vienen especiales y de pronto uno baña el paciente que ya vienen otros productos que son el baño fácil que ya no se moja la cama como tal eso también entra dentro del proceso de los protocolos y que sea compatible dentro del protocolo que ustedes tengan en la institución y frente a las infecciones también ya para terminar pues hablar de la importancia de los indicadores recordar que esto nos permite tomar acciones cuando nosotros hacemos cuando reportamos los eventos adversos y específicamente este que estamos hablando hoy que son las lesiones por presión pues nos permite tomar acciones ¿no? la parte administrativa poder tomar la mejor decisión de lo que se necesita y se requiere revisar si estamos haciendo lo correcto y si no pues volver a hacer retomar nuevas acciones ¿qué se debe tener? y estas pues son las sugerencias de lo que se debería trabajar que son la incidencia de lesiones por presión el porcentaje de pacientes sometidos a evaluación de riesgo al ingreso ¿no? el porcentaje de pacientes que reciben una evaluación diaria de riesgo y el porcentaje de pacientes de riesgo que reciben atención preventiva apropiar y esto nos va a ir determinando cómo vamos actuando nosotros dentro de estos procesos y cómo se ve la mejoría en cuanto a la incidencia entonces esto es para rescatar digamos que esto es como lo que debemos estar haciendo para tomar las mejores acciones y si tenemos que hacer un alto hacerlo y volver a revisar que lo que puede estar pasando con estas acciones también es importante y aquí no lo coloqué que también es mirar indicadores del conocimiento que nosotros tenemos como profesional que tanto sabemos cuando ingresa el nuevo personal al entrenarlo cómo mejora y no hay un retroceso en el proceso y ya solamente nuestra última parte más que conclusiones es reflexionar hace 36 años Pam Gips demostró que la prevención oportuna reduce la incidencia de las lesiones por presión en un 95% también ella mencionó que el concepto de costo de oportunidad evidenciado que lo que costaba curar una LPP estadio 4 equivale a tratar 20 pacientes estándar entonces esto nos lleva a empezar a aplicar toda la parte de prevención ustedes vieron el casito que fue espectacular para que podamos entender un poco y los dejo con esta última frase que prevenir las úlceras por presión es cuidar no solo la integridad cutánea sino también el bienestar y la dignidad de quienes confían en nuestra atención y yo se los digo y les dije que al final les iba a decir mi mamá era enfermera estuvo en una unidad de cuidado intensivo esto fue en el 2005 donde todavía no había mucha fuerza de esto y ella tuvo una lesión por presión categoría 4 y parte de eso la llevó al fallecimiento de ella parte de eso también me hizo que yo me volviera terapista enterostomal que empezara a trabajar con mucha fuerza toda esta parte de protocolos de lesiones por presión y ver la importancia porque en ese momento hubo muchas fallas que sé que ahorita y me encanta y le agradezco a la doctora Carmen que me ha invitado porque como le digo es un tema que me apasiona y que de pronto en ese momento siendo enfermera no pude serlo pero ahorita con todas estas acciones vamos a mejorar el cuidado que hacemos directamente con los pacientes bueno pues eso era lo que tenía por mi parte para el día de hoy si hay preguntas al final pues ya responderemos muchas gracias muchas gracias Janet excelente exposición acerca de prevención de lesiones en la piel quiero decirle pues a todo el auditorio que esta es la primera de tres sesiones que vamos a hacer sobre cuidado de la piel vamos a hablar en este punto solamente de prevención muchísimas gracias que recordemos todos que la seguridad del paciente no tiene precio pero la falta de ella sí y está con nosotros ya la doctora Ninel Barrios doctora para mí es un placer presentar a la comunidad doctora Ninel es nuestra vocal de adultos del comité de seguridad del paciente crítico Ninel es intensivista es especialista en gerencia de los servicios de salud y es magister en administración de salud la doctora Ninel va a completar pues esta charla acerca cuál es ese papel protagónico que debe tener el intensivista el enfermero la nutricionista el terapeuta en breves minutos vamos a resumir este papel y posteriormente vamos a estar respondiendo todas las preguntas que el auditorio tenga bueno muy buenas noches quiero comenzar agradeciéndoles a todos desde el comité de seguridad del paciente para nosotros de verdad que es muy importante tratar este tema porque para nosotros los especialistas en cuidado intensivo siempre ha sido un reto el involucrarnos con el cuidado del paciente nosotros desde el comité de seguridad del paciente queremos que todas las acciones sean transversales a toda la atención que se le da a los pacientes críticos y con esta campaña de cero lesiones en piel el papel protagónico de todo un equipo de trabajo del médico de enfermería de terapia de nutrición queremos que nuestros pacientes tengan una atención que sea digna y que y que tenga una experiencia memorable en nuestros pacientes entonces tal cual lo estaba diciendo Janet todos tenemos una motivación para realizar nuestras labores diarias lo importante es que a partir de esta motivación podamos iniciar un trabajo que es un trabajo colaborativo la motivación puede ser puede venir de manera personal o puede venir de manera colectiva cada uno de nosotros ha tenido que enfrentar seguramente en nuestro ejercicio alguna oportunidad de mejora que resulta luego de una atención no tan satisfactoria de un paciente que nos obliga a responder una queja o que nos hace que nosotros tomemos algunas medidas terapéuticas frente a los pacientes que han sufrido una lesión en la piel también pues desde la humanización en la atención también tenemos eso como una motivación importante cuidar a las personas recordemos que somos personas cuidando personas desde la empatía y la compasión que tenemos que tener con nuestros pacientes y en estas dos aristas podemos unir lo que desde el punto de vista de la medicina holística quieres recoger y es que el cuidado del paciente sea de manera integral para esto lo más importante es que dentro del equipo de trabajo se haga una construcción de un propósito común que va más allá de la atención del paciente enfocado en las variables hemodinámicas las variables del respirador la colocación de un antibiótico sino en el cuidado del paciente en esa manera que tenemos nosotros cómo relacionarnos cómo tocar a nuestros pacientes entonces cuando uno tiene una motivación tiene una idea quiere cambiar alguna de las atenciones que está haciendo en el paciente uno se encuentra con unas barreras todos los hemos las personas que trabajamos en cuidado intensivo las conocemos hay unas barreras que son individuales y otras que son colectivas las barreras individuales comienzan desde el rechazo a eso que no conocemos la falta de conocimiento de pronto nos hace mirar las nuevas tecnologías sobre el nuevo manejo de una manera reacia no tan cercana todas las creencias limitantes que tenemos los intensivistas o el equipo de terapia o las auxiliares de enfermería o las nutricionistas que dicen no, esto no es una tarea mía esto es de enfermería históricamente las enfermeras han hecho una labor titánica por sensibilizarnos a nosotros los médicos en que el trabajo debe ser colaborativo y de equipo sin embargo tenemos esas creencias limitantes y decimos no, esto no me compete no, el paciente yo tengo que estar enfocado en que mejore el lactato que eso es muy importante de darle el antibiótico apropiado que es supremamente importante pero eso que nos hace diferentes o que nos hace sobresalir frente a otros eso lo descuidamos un poco y pues es una es tarea nuestra tumbar esa barrera la otra es una barrera ante el conocimiento es muy difícil en estos momentos que en nuestro país el cuidado intensivo la atención del cuidado intensivo sea de manera homogénea las oportunidades de acceso a la tecnología que se tienen a nivel central y en la periferia del país incluso en unidades de cuidado intensivo que están en sitios distantes es bastante difícil adquirir el conocimiento y tener esos insumos de los que muy bien nos habló Janet entonces eso se convierte en una barrera pero es una barrera que que hace mella de manera individual y colectiva también pero se puede se puede cambiar teniendo en cuenta que una acción del cambio de posición por ejemplo del paciente del revisar a mi paciente cuando estoy en la ronda un cambio de actitud frente a lo que significa la piel del paciente y la otra por supuesto que va relacionada con esta barrera es la formación de un talento humano y la suficiencia de talento humano todos los que trabajamos en unidades de cuidado intensivo sabemos lo difícil que es hacer un cambio de posición en un paciente que está con doble soporte vasopresor que además de eso está conectado a la ventilación mecánica o que tiene un dispositivo de oxigenación extracorpórea u otro tipo de dispositivos que hacen que el miedo a que se presenten otros eventos adversos como lo autorretiro de dispositivos o que el paciente pueda fallecer nos hacen poner en segundo plano el cuidado de la piel y hay otras que son muy importantes que son las colectivas y quise colocar de primera los costos las barreras administrativas porque existe un paradigma que espero después de esta charla podamos romperlo y es que los costos en la atención del paciente cuando hablamos de prevenir lesiones o de tratar tempranamente son altos todos sabemos las personas que estamos en contacto con la calidad de la atención del paciente sabemos que la prevención cuesta pero cuesta menos que el tratamiento si nosotros tomamos unas medidas apropiadas esos costos se van a reducir incluso esos costos ocultos de los cuales nos habló Janet se van a ver minimizados la otra barrera es el pensamiento colectivo que existe de resistencia ante el trabajo se nos va a duplicar ahora tenemos que implementar una escala para seguirle la piel a los pacientes además de eso tenemos que tomar acciones hay que hacer los cambios de posición de manera más regular hay que aplicar unas sustancias en la piel para cuidar ahora entonces tenemos otro 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 aspecto estresante cuando vamos a estar en una ronda y es responder también por la piel de nuestros pacientes entonces esa percepción colectiva de aumento del trabajo también es una barrera vencer y la otra es que cuando comenzamos a hacer la implementación de la sensibilización del personal al conocimiento a la notificación de las lesiones en la piel de los pacientes entonces lo que vamos a encontrar es un aumento en los indicadores porque eso que teníamos en su registro ahora va a comenzar a aparecer entonces hay ciertos señalamientos hay algunos mecanismos no adecuados de gestión de esos eventos adversos y eso a las personas que están enfrente de los resultados de la unidad de cuidado intensivo se les puede convertir una en una barrera pero para todo eso lo que hay que tener es una flexibilidad en el pensamiento y adquirir todas esas habilidades de liderazgo para poder gestionar que todo esto sea posible en nuestra unidad de cuidado intensivo y poder demostrar con resultados que todas esas medidas que estamos implementando van a hacer que nuestro paciente tenga una experiencia en la atención de manera diferente entonces lo que tenemos que hacer primero ante este problema que es digamos en algunas unidades de cuidado intensivo se presenta como el segundo evento adverso de más prevalencia después de las infecciones asociadas a la atención en salud y es reconocer que existe una problemática si nosotros reconocemos el problema podemos buscarle la solución y comenzar a realizar nuestras intervenciones tenemos que pensar que cuidar la piel es importante y que es tarea de todos que no es simplemente tarea de la enfermera que la piel es el órgano más extenso que tenemos y que todo el tiempo estamos haciendo agresiones frente a la piel cuando colocamos un dispositivo cuando fijamos un dispositivo cuando tomamos una muestra entonces todos los días estamos dentro de nuestras actividades del cuidado del paciente haciendo agresiones sobre ese órgano ese órgano es importante entonces tenemos que examinarlo tenemos que involucrar a la familia dentro del cuidado de la piel del paciente una oportunidad maravillosa para examinar la piel de nuestros pacientes es en el momento del baño los médicos tenemos que hacer presencia cuando el paciente se está bañando revisarlo tocarlo abrirle el pañal revisar cómo están los pliegues si hay humedad si no hay humedad si el paciente está con fiebre y está sudando dependiendo el sitio o la región en donde estemos todas esas consideraciones debe tenerlas el especialista porque su tratamiento tiene que ir dirigido a mitigar todas estas situaciones que se presentan alrededor tenemos que también tener en cuenta que dejar una huella en la atención de nuestros pacientes no significa que tenga que ser una huella dolorosa como históricamente se ha considerado la atención en cuidado intensivo de las experiencias más traumáticas que existen para el ser humano es estar hospitalizado dentro de una unidad de cuidado intensivo eso es casi a estar secuestrado me gustó muchísimo lo de la lo de es de ocultar al paciente debajo de la sábana porque realmente lo que hacemos muchas personas es que tapamos el paciente está bien presentadito y para la visita y se nos olvida levantar esa sábana y revisar a nuestro paciente no tener el paciente sepultado en la cama viendo el techo todo el tiempo y esperando que de pronto llegue alguien a aliviarle el dolor moviéndolo cambiándole de posición su cuerpo entonces toda esa serie de intervenciones tienen que hacerse diariamente y tenemos que pensarla nosotros como médicos tenemos que tener todas estas actividades como un elemento diferenciador de nuestro cuidado crear una experiencia como se los dije anteriormente una experiencia que sea que que sea una experiencia de recordar con personas que me cuidaban en un momento o cuidaban a mi familiar en un momento difícil y transmitir todo ese toda esa vocación y todo eso y querer mejorar a los pacientes en ese momento de interacción de revisarlo de evitar que se me lesione y lo otro es que hemos visto con bastante frecuencia es que comenzamos a hacer implementación de estas actividades dentro de la unidad de cuidado intensivo y cuando los pacientes pasan al piso o se van a una unidad de cuidado crónico estas acciones que son múltiples no son desconocidas por los otros sitios entonces recordar que además de entregar cuántos días de antibiótico tiene el paciente cuántos fueron los cultivos también entregar el estado de la piel y con qué lo estoy manejando pero también tenemos que tener en cuenta que hay que tener equilibrio para sostener el sistema de salud todos conocemos la situación en la que estamos actualmente la invitación es hacer análisis de costo efectividad en nuestras unidades desnudar nuestros indicadores decir bueno yo tengo una tasa de úlceras de presión de tanto tengo tantas lesiones que son por adhesivo tantas lesiones por alteración del microclima y a partir de ese dato real costearlo y costear la intervención de la prevención y así poder gestionar ante la alta dirección el flujo de esos recursos reconocer que existen unos costos ocultos y unos costos de oportunidad frente al uso de ciertas tecnologías recordar que no es simplemente la colocación de un apósito o de uso de una tecnología es un cambio de actitud frente al cuidado del paciente seguramente no todos vamos a tener la posibilidad de tener todo ese arsenal terapéutico que nos mostró Janet que sería maravilloso pero vamos a poder ir implementando algunas acciones con apoyo de la tecnología cuando se hace necesario y así vamos a ir mostrando resultados entender entender que no simplemente se trata de colocar barreras cutáneas sobre el paciente cremas o siliconas especiales sino también se trata de mover nuestro paciente tal cual como nos lo explicó Janet en los pacientes que tienen una limitación en la movilidad recordar ese ángulo de presión que no debe ser mayor de 30 para que las fuerzas de cizallamiento no se produzcan y depresión no se produzcan para que el paciente no tenga una lesión entonces alinear las extremidades tener un programa de movilización temprana de los pacientes hacer cambios de posición hacer pipedestación de los pacientes a tener unos indicadores que nos muestren como el grupo de terapia física nos está colaborando en ese cuidado de la piel prevenir el delirio ¿por qué razón? porque si nosotros prevenimos el delirio o hacemos tratamiento del delirio de manera oportuna de manera farmacológica o no farmacológica vamos a reducir la inmovilización de los pacientes o hacerlo de una manera mucho más amigable vigilar no es simplemente colocar las inmovilizaciones sobre los pacientes sino revisar la piel que está en contacto revisar si ese paciente está agitado si se está lesionando la piel si se tiene que proteger con algunos apósitos para prevenir la lesión se deben colocar recordar que el balance hídrico de nuestros pacientes además que aumenta la mortalidad por otras condiciones no es simplemente una alteración cosmética sino que impacta negativamente en los desenlaces de nuestros pacientes si una piel está edematizada tiene mayor riesgo de lesión tiene mayor riesgo de humedad y de producirse una lesión entonces nosotros como intensivistas tenemos que vigilar que cada uno de estas situaciones no se produzca todas las tecnologías no son iguales y no son para todo el mundo entonces individualizar el cuidado de nuestro paciente es fundamental para que los resultados en la atención sean adecuados el seguimiento y la mejora continua es muy importante no solamente con los indicadores que nos estaba mostrando Janet sino también el seguimiento de la piel de los pacientes ¿por qué? porque una lesión que puede ser primero una lesión grado 1 se puede ir convirtiendo si no le hacemos seguimiento en una lesión mucho más profunda que está oculta detrás de un apósito preventivo y esa falta de seguimiento a la piel del paciente detrás de un apósito puede costarnos la aparición de una lesión entonces entrar después a tener que explicar que si yo estoy usando una tecnología a la parte directiva que administrativa si estoy usando una tecnología porque se me están presentando esas lesiones se vuelve una situación de bastante difícil y eso va a reducir pues el apoyo y lo otro que hay que hacer en nuestras unidades de cuidado intensivo es ir mostrando resultados ir haciendo medición de cada una de las intervenciones que vamos haciendo y hacer que la experiencia de nuestro paciente también redunde un resultado que sea visible para nuestra unidad de cuidado intensivo y eso era pues todo lo que les quería compartir y ahorita vamos a abrir pues el espacio para preguntas muchas gracias muchísimas gracias doctora Ninel por su ilustración tan amplia de lo que es el papel que debemos desempeñar cada uno de los que hace parte y conforma parte del equipo de los que manejamos a los pacientes críticamente enfermos es importante destapar al paciente vamos a hacer nuestra campaña de levanta la sábana levanta la sábana para descubrir que hay debajo para levantarla necesitamos un trabajo en equipo un trabajo que lidere el intensivista que apoye y empodere a las auxiliares de enfermería a las enfermeras pero que tanto nutrición como terapia nos acompañe en todo este 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 proyecto de tener unidades de cuidados intensivos con pieles sanas Janet y doctora Ninel nos hacen una pregunta del hospital San Juan de Dios de Onda Tolima y nos dicen en qué diferencia la escala de Brad y la escala de Norton bueno la escala bueno son en los ítems no es es digamos que la la valoración la de Norton era una básica que había de cuatro puntos ahorita hay una modificada en donde hacen más referencia bueno tiene la movilidad la actividad la humedad pero la percepción y ahí también entra una parte nutricional el índice de masa corporal y entra también la temperatura del paciente entonces digamos que la de Brad es un poco más fácil es la que más se utiliza dentro de las diferentes instituciones y la otra tendrían que tener un poco más la que es modificada tendrían que entrar nutrición para saber en las condiciones ahí hablan también si el paciente está con sonda nasogástrica o está con la bueno con nutrición entera para enterar entonces es un poco más y tendrían que tener mucho más digamos que refuerzo en esa parte pero las dos están validadas y ya depende de lo que la institución utilice normalmente la que más bueno aquí por ejemplo hay una institución en México que utilizan la de norte pero ellos ya digamos que es por lo que siempre la han utilizado y ahorita se fueron por la modificar y otras se van más por la de BRAD pero sí predice digamos el riesgo que puede llegar a tener el paciente de presentar una lesión por presión bueno yo quisiera agregar que lo importante aquí es disminuir las barreras en la implementación entonces si para ustedes implementar Norton con el equipo de trabajo se hace mucho más fácil pues maravilloso si Braden siendo una escala que está más popularizada se le va a hacer más fácil pues también bienvenido sea no importa cuál escala utilicen pero es muy importante establecer el riesgo porque si nosotros establecemos el riesgo en la historia clínica nosotros podemos justificar la colocación de algunas medidas y eso no va a ser motivo de objeciones frente a los aseguradores entonces es muy importante que cualquiera de las dos que implementen sea estandarizada sea socializada y sea compartida con esas entidades pagadoras para nosotros que estamos desde el ámbito asistencial entonces cualquiera de las dos si usted revisa los estudios seguramente va a encontrar más estudios con la escala de Braden porque es más sencilla se ha popularizado más pero las dos usted las puede usar sin ningún problema tenemos otra pregunta ¿qué espacio o indicación tienen los sistemas BAC en las ulceras de presión? esta charla era de prevención nos vamos a adelantar un poquito doctora bueno el sistema BAC va más hacia el tratamiento entonces eso entra dentro del protocolo de manejo de algunas lesiones de acuerdo a la valoración que se haga pero como decía la doctora esta era de prevención entonces cuando se entra en el tema de manejo como tal de las lesiones que esperamos que no sean muchas las que tengamos que empezar a manejar porque si se implementa la parte de prevención estamos evitando que haya una complicación entonces ahí es donde va a entrar como parte de la implementación de todo el manejo del paciente dependiendo de lo que él requiera entra en estos sistemas de presión negativa de acuerdo a la valoración que se haga la herida si se requiere utilizar una presión ¿no? en prevención no es más hacia la parte de tratamiento soy referente del programa de seguridad del paciente de onda por favor me informan si los cambios de posiciones cada dos horas y la lubricación cada cuánto y ustedes que recomienda estamos en un proceso de cambio en la institución gracias eso es lo importante Héctor el cambio el cambio empieza por querer y aquí te estamos dando herramientas para que ese cambio sea visible y sea posible en tu unidad de cuidados intensivos Janet doctora Ninel ¿qué le decimos a Héctor? bueno aquí en la parte del cuidado de la piel y la parte de hidratación siempre deben revisar digamos la crema o el humectante que vayan a utilizar que tienen que ser neutro se debe hacer de acuerdo a los protocolos normalmente se hace una humectación puede ser dos o tres veces en el día dependiendo de cómo esté la piel si hay resequedad o cómo se maneja entonces normalmente ustedes deben revisar que sean neutras la utilización cuando se apliquen las cremas o los emolientes tienen que ser como nosotros normalmente nos lo aplicamos a veces se cometen errores que le aplican toda la crema al paciente y se les acaba debe ser lo suficiente para que el paciente absorba esa crema y mantenga la piel húmeda dentro recuerden que hay que mantener el microclima de la piel también es importante si ustedes utilizan y esto lo hablábamos con las doctoras baño fácil que ustedes hay unos baños que son con clorexidina que son especiales recuerden que eso tienen un momento de acción entonces si en la mañana hacen el baño con este tipo de productos que son baño fácil estas cremas se utilizan ya después de 6 horas para empezar a hacer la aumentación de la piel también hay geles hay geles a base de hidrocoloide que es carboximetil celulosa pero ya estos se utilizan cuando la piel está muy reseca para empezar porque tienen aporte de agua un 86% en esas zonas por ejemplo en talones en codos donde hay mucha resequedad entonces ahí es donde de pronto debemos ser un poco más digamos exhaustivos en el manejo de la piel pero ya ustedes a medida que van metiendo el protocolo lo van colocando si el paciente requiere más humectación o menos humectación eso es como nosotros hay personas que tenemos la piel muy reseca necesitamos más por ejemplo acá en México hay algo muy curioso que dependiendo porque aquí hay estaciones entonces dependiendo de la estación hay mayor resequedad por ejemplo en el invierno acá hay más resequedad de la piel entonces necesitamos utilizar más crema entonces en los pacientes también hay que tener en cuenta la humedad ¿no? Bueno yo solamente quiero agregar que es muy importante recuerden que la piel es el órgano más grande que tenemos entonces hay que revisar las fichas técnicas de los productos que estamos usando para el baño porque lo que está diciendo Janet es muy importante no podemos entrar a inactivar con la utilización con la utilización de algunas sustancias algunas cremas para lo que se hizo el baño ¿sí? en esos pacientes que van para cirugía por ejemplo o que tienen algunos dispositivos entonces es muy importante las fichas técnicas de los productos y mirar contra qué está contraindicado lo otro importante es que Janet lo dijo hay que mantener es la hidratación se ha popularizado el uso de algunas sustancias oleosas que pueden aparentar que el paciente está hidratado pero lo que hacen es retener la humedad entonces lo que queremos es que esa piel transpire que esa piel pueda mantener el microclima y que además de eso no vaya a presentar irritaciones entonces el concepto es la piel se revisa la piel se cuida la piel se tiene que se tiene que asear de manera adecuada lo otro muy importante y es esa cultura que se tiene alrededor de la zona del pañal y colocar crema antipañalitis de una manera copiosa sobre sobre esa área tener en cuenta que cuando nosotros vamos a retirar esa cantidad y ese exceso de esa crema entonces lo que vamos a hacer es una abrasión sobre la piel y ahí podemos estar ocasionando lesiones en un paciente anciano frágil una cosa muy importante también son las áreas alrededor de los dispositivos tener en cuenta que se pueden levantar los adhesivos entonces hay que ser muy cuidadosos en la aplicación de los productos no es necesario porque por allá estaba revisando ahí las las preguntas es un producto en especial pues sería maravilloso poder recomendar un producto en especial pero nosotros tenemos que aterrizar a nuestra realidad y tener a aterrizar al costo de la implementación de un programa entonces hay que hacer un uso racional de la tecnología y si maravilloso si nos van a dar una barrera cutánea o una una barrera para retirar los dispositivos que afortunadamente y gracias a Dios yo lo puedo contar con esa tecnología y de verdad es maravilloso poderle retirar un adhesivo al paciente con aplicando ese producto pero hacer una recomendación puntual sobre algún producto más bien es exploren qué pueden comprar y exploren cómo pueden hacer la implementación del programa sin que eso genere un impacto tan grande económicamente que vaya a generar rechazo de entrada es como la recomendación en cuanto a prevención qué incidencia existen de lesiones por presión en occipital en adultos y si se pueden colocar apósitos preventivos en esta zona bueno ahorita no tengo el dato pero son las menos que se presentan en adultos las que más se tienen datos y son más altas son en sacro y talones y si digamos que el paciente si no tiene una movilidad suficiente y digamos que está hemodinámicamente inestable que tiene que mantenerlo en cierta posición se pueden colocar en región occipital este tipo de apósitos que son multicapas y también otros dispositivos que también pueden llegar a contar como almohadas especiales pero hay que tenerlas especiales en algunos momentos utilizaban las donas que eso no se debe utilizar porque generan presión digamos en ciertas áreas entonces no son los ideales entonces hay que buscar las opciones de lo que esté dentro de las superficies de apoyo que deben tener pero las espumas también pueden ser una opción para la colocación en esta parte occipital en donde sí hemos visto que presentan también lesiones es en neonatos y puedo decir que manejé hace mucho tiempo un bebé y de verdad que me partía el corazón tener que manejarlo pero en ellos sí es una de las zonas que más llegan también a presentar ellos lesiones los neonatos bueno hablan perdóname Carmencita voy a aportar algo allí porque se nos han presentado ese tipo de lesiones y la dificultad que hemos tenido es en la adherencia del apósito ¿por qué? porque el cabello no permite que el apósito selle de una manera adecuada y al no sellar de una manera adecuada lo que hace es que puede aumentar la fricción y al aumentar la fricción se va a producir por otro mecanismo una lesión entonces el alivio de la presión con los cambios de posición es lo más conveniente y pues solicitarle al familiar si se puede retirar el cabello para hacer una mayor adhesión del dispositivo porque todos sabemos que son dispositivos que son costosos que tienen una durabilidad eso es muy importante Janet porque no se trata de estar cambiando apósitos de manera regular sino de acuerdo a la ficha técnica que tenga el apósito y usarlos de manera correcta entonces el cabello pedir permiso para retirar el cabello para que pueda hacer una adecuada adherencia existen muchísimas preguntas en el chat muy interesante todas pero ya debemos dar finalización a nuestro a nuestro webinar sin embargo aquí le estamos dejando el correo del comité de seguridad del paciente crítico y todas las preguntas que hasta este momento se encuentren allí las vamos a responder a cada uno pues de las personas que nos envíen las preguntas vamos a través de comunicaciones de la AMSI nos vamos a comunicar con todas las personas que aparecen aquí para enviarle la respuesta de todas estas preguntas aquí está el correo seguridad del paciente crítico arroba gmail punto com se pueden todas las preguntas que tengan con respecto a este tema las pueden hacer que nosotros antes que se termine la semana estaremos contestando todas las preguntas que pues tengan todos los cuestionamientos que tengan a esta hora todavía quedan 173 personas conectadas con nosotros y queremos pues seguir pero debemos respetar los horarios no sin antes recordarle que la AMSI está abierta para todo el público que se inscriban a la AMSI que tenemos muchos beneficios al pertenecer a la AMSI y que AMSI somos todos recuerden AMSI puede pertenecer el intensivista todos los especialistas pueden pertenecer las enfermeras pueden pertenecer las auxiliares técnicas pueden pertenecer los terapeutas todo el personal de apoyo que haga parte del cuidado de los pacientes críticamente enfermos también es un momento para indicarles que ya estamos gestionando nuestro sindicato de la ANSI así que todo el que se quiera inscribir al sindicato de la ANSI para obtener mayores beneficios como gremio bien puedan también inscribirse al sindicato de la ANSI no sin antes darle un agradecimiento enorme a Yanel y a la doctora Ninel muchísimas gracias por todas estas lesiones aprendidas que nos han traído el día de hoy por toda esta información y este conocimiento compartido a los que aún se quedan con nosotros muchísimas gracias nos esperamos ver una segunda entrega de este tema de cuidando la piel y lo vamos a hacer a través del manejo de las mismas entonces los esperamos para nuestro próximo webinar que tengan una feliz noche muchísimas gracias a todos suscríbete y Gracias por ver el video.